Vámonos inmediatamente con el horóscopo personal del fin de semana, Aries, cuídate, no quieras cumplir con todo el mundo, quedando mal con el ser más importante en el mundo que eres tú, no te precipites, ni en acción, ni en pensamiento, crea tu futuro, viviendo intensamente cada minuto de tu vida y dando al máximo de ti misma cuando así tú lo deseas para que lo disfrutes en este fin de semana y tus números de suerte son el 50, el 16 y el 21, Tauro sal de las sombras y llegarás a la luz, si te proteges psíquicamente, purificas tu ambiente y te alejas de personas nocivas, estarás como una esponja que recoge todo lo negativo del ambiente, lleva a cabo afirmaciones, visualizaciones positivas y verás tu salud física y mental mejorar notablemente, cuídate en el amor y tus números de suerte son el 10, el 22 y el 3, Géminis, amate mucho, amate cada día más, valórate, sé como una fuente inagotable de puro amor que se desborda, exprésalo por medio de gestos, acciones y palabras, donde quiera que vayas en el día de hoy, lleva amor, comprensión, ternura, cariño y serás más feliz, ten siempre presente que el amor empieza por ti y tus números de suerte son el 19, el 4 y el 2, cáncer, todo lo que hagas por mejorar tu cuerpo, tu piel, tu cabello, dará excelentes resultados, te sentirás hoy dueña de tu vida y tu destino, la energía planetaria te impulsa a leer, cultivarte y volver a estudiar, al expandir tus fronteras intelectuales y espirituales, tendrás deseo hoy de incursionar en nuevos mundos de amor hoy, ponte sexy, seductora, ponte coqueta y tus números de suerte son el 34 y el 14, Leo, tu fe se fortalece y te orientas hacia tu propio interior, acaba para ti un ciclo de búsquedas, de limitaciones, te darás cuenta que todo el poder del universo se encierra en tu corazón, lo que te fue negado se te regala, todos tus talentos ocultos salen a la luz y esta vez serán reconocidos por muchos, inclusive para lo que no te llevan bien contigo, te van a reconocer, tus números de suerte son el 1, el 20 y el 9, Virgo, ha llegado tu momento de lograr tus sueños y ambiciones, viajar, conocer otros países, otras culturas, otras filosofías, te enriquece intelectualmente y espiritualmente, lo astral, te impulsa ahora a expandirte, te atreverás a realizar lo que antes te atemorizaba, incursionando en lo que siempre te llamó poderosamente la atención, tus números de suerte son el 18, el 40 y el 31, Libra, dinero, amor, no te faltará, aunque la calle esté difícil, tu nueva conciencia de abundancia, de prosperidad, te va a llevar a multiplicar tus ingresos y a sacar nuevos proyectos de oportunidades únicas que se te van a hacer y que se te van a presentar, todo lo negro, lo oscuro de tu ayer, se torna radiante, claro, hermoso para ti y tus números de suerte son el 33, el 26 y el 17, Scorpion, el amor, el matrimonio, las uniones, las amistades, tomarán ahora los lugares más importantes, nuevas relaciones sentimentales, con almas afines, se pronostican, les llegó hoy el momento a los que este signo que se encuentra en busca de pareja, van a encontrar una relación estable, afín y muy duradera, deja la timidez hoy, llámalo, búscalo, y tus números de suerte son el 4, el 25 y el 38, Sagitario, mucho de lo que esperabas no llegó, mucho de lo que llegó no te convenía y mucho de lo que acnelabas se está realizando, unirás hoy fuerzas con personas que compartan tus mismos intereses, tu voz se ha hecho escuchar, sigue defendiendo lo que tú crees justo, lo correcto para ti y para los demás, tus números de suerte son el 5, el 38 y el 24, Capricornio, un proyecto referente a un cambio de localidad, de amor, de profección, de estudio, se vaticina para ti, ten presente, todo cambio será fuerte y mayor expansión, los planetas continúan educándote en el manejo de tus recursos, dinero, amor, energía, tiempo, te llegó tu momento de economizar, de invertir, de disfrutar, de saborear tus logros, tus números de suerte son el 12, el 34 y el 29, Acuario, no te amargarás ni te frustrarás cuando tenga que enfrentarte a retos, a obstáculos, a personas difíciles o cuando te salgan las cosas como tú esperas, te encuentras ahora, más sabia que nunca antes, la lección fundamental te deja ir, no pelear, no discutir, de evitar la guerra, será puesta en práctica hoy por ti, cuídate, coge la cosa con calma, y tus números de suerte son el 2, el 47 y el 5, Pisces, trabajarás más en tu desarrollo intelectual y espiritual, estarás hoy muy bien preparada para todo lo que pueda acontecer en tu vida, nadie tendrá poder sobre ti, las estrellas te apoyan para lograr tus sueños de amor y reestructurar una nueva vida, lograrás cambiar todo lo que no te gusta, en el amor llegan sorpresas bien agradable para ti, lo que tanto tú deseas, ya está muy cerca de ti, y tus números de suerte son el 49, el 15 y el 35, tu horóscopo personal, recuerda seguirme en Youtube, José Canalda, si te gusta este trabajo, ponlo en tu Facebook y compártelo con tus amigos. ¡Gracias!